A mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muébete de mí y no a mi espíritu, muébete de mí. Muébete de mí, muébete de mí. A mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muébete de mí, santo espíritu, muébete de mí. Muébete de mí, muébete de mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muébete de mí, santo espíritu, muébete de mí. 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 Muébete de mí, santo espíritu, muébete de mí, santo espíritu, muébete de mí. ¡Gracias! Gloria en nombre de Jesús, hermano, en esta mañana vamos a seguir así mismo con ese mismo ánimo, entusiasmo, anhelando nuestro Dios y vamos a anhelar más a escuchar la palabra del Señor. La hermana Paula, el Señor la ha escogido, bueno, esta mañana es el culto del grupo de alabanza, hermano, llérenos en sus oraciones porque la verdad, servirle al Señor en todos los comités, ¿no? Pues no es fácil y pues el enemigo ataca mucho y mucho más a la alabanza porque pues adorar al Señor es estar feliz uno, es estar contento y el enemigo lo que quiere vernos a nosotros es aburrido y que no le adoremos porque en medio de la adoración, hermanos, nosotros pasamos nuestras dificultades diferentes, ¿verdad que sí? Y que nuestro enemigo se atraviesa de una manera o de otra, cerramos nuestras bocas, cerramos nuestros corazones y en fin, pero hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús. Así que le invito a mi pastor que oye por mi hermana. Oremos al Señor para que Él sea usando los labios de Paula en esta hora y que la palabra de Dios coja y sea glorificada en nuestra vida. Oremos al Señor, Señor Jesús y Padre Celestial, en esta hora, Señor, invoco a tu nombre, ese nombre que es sobre todo nombre, nombre aspirable. Oh, el nombre de Jesús sobre la vida, Señor, de tu sierva. Usa los labios, Señor, de ella. Ahora, a esa hermosa congregación, que tu palabra, Señor, sea glorificada esta mañana y que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, oh, Jesucristo, el poder de tu santa presencia, Señor, y para cada uno de nosotros conforme tu gracia, lo que necesitamos oír, Señor, esperamos en ti, oh Jesucristo, esperamos, Señor, de tu presencia, oh Dios, esperamos de tu palabra para que nos fortalezca en nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Señor, amén, amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén. ¿Cuánto damos una alabaza al Rey de Reyes? Gloria a Dios. Bueno, primeramente, que todo, quería invitarles a leer la Biblia, allá en Juan 4. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen todos? Amén. Y dice, Dios es Espíritu, y los que le adoran en Espíritu y en verdad es necesario que adore. Gloria a Dios. Dios, bueno, pasa que yo estaba con unas semanas, ya sabía más o menos que me tocaba predicar, y yo, ay, Señor, ayúdame, porque acá donde estoy, me tienen llena los nervios. Pero bueno, yo dije que el Señor será usándome, amén. Y estaba hablando, y le decía, Señor, Señor, ¿qué quieres que le diga yo a tu pueblo? Bueno, y en esas oraciones, de repente, se me vino a la mente un título que dice, la partitura del verdadero adorador. Amén. Amén. Entonces, ¿cuántos saben qué es una partitura? Amén. Amén. Lo relacionamos con los músicos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una partitura? Se pueden sentar, hermanos. ¿Qué es una partitura y para qué sirve? Bien, una partitura es un texto parcial que está de una composición o una obra musical, como todos bien sabemos, en la que se representa cada uno de los instrumentos o voces que integran la obra completa. Habrá tantas partituras como instrumentos o voces allá. ¿Cómo está compuesta una partitura? Una partitura está compuesta por un pentagrama, que son las líneas que vemos, que podemos ver, entonces dice, sobre el cual se indican los componentes musicales de la obra, como son las notas y figuras. Las alternativas, la armadura clave, el tiempo, las ligaduras entre las notas y cualquier otra contingencia que haga la interpretación de la pieza musical. Entonces, para explicarles mejor qué es un pentagrama, el pentagrama consta de cinco líneas y cuatro espacios entre ellas. Esto no nos implica ni dice nada, pero con la clave a la izquierda, que son las claves de sol, la que siempre se nos viene a la mente cuando hablamos de música, ¿verdad? Una clave de sol que es, la verdad, es bastante bonita. Y el músico, teniendo esa clave de sol o esa clave de fa, él podrá interpretar esa partitura. Las notas son parecibles. Las notas representan el sonido de un tono y hay siete. Do, re, mi, fa, sol, la, si y otra vez do. Las figuras, por su lado, representan la duración de cada nota. Puede ser de un tiempo, de dos tiempos, de medio tiempo, ¿verdad? Y por último, como les decía antes, las claves, que son las que transportan las notas a diversas alturas dentro del pentagrama y lo hace según el instrumento que se usa y que esté cantando. Entonces, ¿cómo también se podría leer una partitura o cómo se podría aprender a leer una partitura? Primero que todo, pues hay que aprender a interpretar el pentagrama, ¿verdad? Después, tenemos que aprender a interpretar las notas. Y por último, tendríamos que aprender a tocar las partituras. Ya que todos ya saben más o menos, y los tengo a todos ubicados en qué es una partitura, ¿verdad? Ya todos tienen en la mente más o menos qué es una partitura, ¿verdad? Entonces, pasemos a las características de un verdadero adorador. Amén. ¿Qué tiene que tener un verdadero adorador? ¿O qué es un verdadero adorador? Porque un verdadero adorador no es simplemente aquel que se para allí con un piano, con una guitarra, con una batería, o con un micrófono. Eso no es un verdadero adorador, ¿verdad? Un verdadero adorador tiene que tener unas características. Empecemos por el amar a Dios sobre todas las cosas. Aquel adorador que ame a Dios sobre todas las cosas, todo le irá bien. Amén. Porque tiene a Dios en su corazón. Y es uno de los primeros mandamientos que él nos manda cuando le dio los mandamientos a Moisés. Entonces, el verdadero adorador tiene que amar a Dios sobre todas las cosas. El verdadero adorador es perseverante a la fe, como lo fue José aún en medio de las pruebas. Cuando a José se lo llevaron a Egipto, él estuvo siempre ahí con Dios, perseverando en la fe. En ningún momento él se apartó. ¿Verdad? O cuando a José le vino la esposa de Potifar a decirle cosas malas y a insinuarle cosas malas, que hicieran cosas malas y debidas delante de Dios, ¿verdad? ¿Y dio José mano o pie para hacer esto? No. Él prefirió irse que pecar contra Dios. Amén. Porque él se persevera en la fe. Entonces, el verdadero adorador tiene que amar a Dios. Es perseverante en la fe. Por tercero, el verdadero adorador abre su corazón sinceramente a Dios. Como lo hizo una y otra vez David. David en muchos momentos, por ejemplo, quiero que veamos allá en el salmo número 22. Amén. Vemos en el salmo 22 un clamor muy grande a Dios de parte de David. Un clamor que viene del corazón. En este momento David estaba abriendo su corazón a Dios. Dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Salvación y de las palabras de mi clamor. Dios mío, clamo de día y no respondes. Y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabadas de Israel, en ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Y dice, más yo soy un gusano y no hombre. Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca. Menean la cabeza diciendo. Se encomendó a Jehová, líbrele, salvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre. El que me hizo estar confiada desde que estaba a los pechos de mi madre. Entonces David en todo momento expresa ese clamor. Y abre su corazón a Dios. Él no endurece su corazón. Él necesita de Dios y en todo momento él está ahí dispuesto a recibir mucho más de Dios. Entonces, por otra parte, el verdadero adorador se entrega a Dios completamente. Aunque su vida corra peligro. Así como lo hizo Daniel cuando fue llevado a otro pueblo que no era el de él. Es un caso parecido al que podemos ver con José, ¿verdad? Pero entonces, en ese momento que pusieron la ley que no podían adorar a otros dioses. ¿Qué hizo Daniel? Dijo, ah, bueno, entonces yo no puedo adorar a otros dioses. Señor, discúlpame, pero mira, pusieron esta ley y no puedo. Daniel no hizo eso. Daniel fue un verdadero adorador y se entregó a Dios completamente. A él no le importó en ningún momento que no le dejaran adorar a su Dios. Él aún así lo hizo. Y por eso que él hizo, de estar siguiendo adorando a su Dios, lo metieron en el foso de los leones, ¿verdad? Entonces su vida corrió peligro. Pero Dios lo guardó. ¿Por qué? Porque Dios conocía su corazón y veía los actos que él hacía y el amor que había en el corazón de él. Entonces él lo guardó porque es su hijo y era un verdadero adorador. También podemos ver que otra característica de un verdadero adorador es que procura ver a los demás con los ojos de Cristo. Amén. Porque si tenemos que ser como Dios y tenemos que tener a Dios en nuestros corazones, tenemos que ver con los ojos de Dios. Así que podemos ver allá en Juan 5, 3. En 5, 3, perdón. Que dice, No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo. Así juzgo. Y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me dio. La del Padre. Amén. Entonces, Juan está viendo con los ojos. Aquí está diciendo que está viendo con los ojos de Dios, con el corazón de Dios. Entonces si nosotros no vemos con el corazón de Dios, significa que no tenemos a Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces, otra característica y una de las más importantes es obedecer a Dios y saber escuchar su voz. ¿Por qué es la más importante? Porque aunque tengamos todas las demás características en nuestra vida, si nosotros no obedecemos a Dios en ningún momento, va a estar con nosotros. Porque a qué padre le gusta un hijo desobediente. Amén. O sea, a qué padre le gusta que le mande a su hijo a hacer cualquier cosa y el hijo no haga caso. O le diga, sí, sí, ahora voy. No, ¿verdad? Porque al Señor le gusta que nosotros lo obedezcamos y que sepamos escuchar su voz. Lo que significa que tenemos que tener nuestros oídos, nuestros ojos y nuestro corazón abierto a la palabra del Señor. Porque Él en todo momento nos está hablando. En este momento yo no sé si puede salir hablando a alguien. Acepta tus oídos, tus ojos y tu corazón abierto al Señor. Entonces, viniendo de acá de obedecer a Dios y saber escuchar su voz, podemos encabrirnos otra vez a la partitura. Si nosotros cogemos esa partitura y la ponemos en nuestra vida como un camino, porque cuando un pianista, por ejemplo, está tocando una partitura, lo que está haciendo es guiarse por cada una de las notas que le va dando. Cada una de las notas es un paso que él tiene que tomar para que, para completar esa canción y que salga perfectamente. Pero si el pianista en algún momento se equivoca, va a sonar feo y va a haber ahí como un fallo, como... Entonces, digamos que ese pianista está en una prueba y si él llega a fallar, ya no lo acepta en esa prueba. El pianista es rechazado, ¿verdad? Entonces, pongamos que esa partitura es el camino que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, yo voy a ver esa partitura como cada una de las cosas que Dios tiene para mí. Entonces, si puedo empezar, empiezo, digo, uy, Dios mío, estoy en tus manos. Entonces, empiezo, por ejemplo, do. Y es un paso que Dios a mí me ha dado, ¿verdad? Y puedo ver que en la siguiente nota a lo mejor está un poco más lejos. Y digo, Dios mío, esto me va a costar, esto me va a costar, ¿verdad? Porque, como les dije antes, entre las partituras hay huecos, hay espacios. Entonces, voy a tener que pegar un salto muy grande con la ayuda del Señor, ¿verdad? Porque, y si yo no me como en las manos del Señor, entonces yo no puedo caer en ese hueco. Y caer en ese hueco significa fallar al Señor. Y quien de aquí quiere fallar al Señor, ¿verdad? Porque una vez le fallamos al Señor, el Señor como que, Él nos va a perdonar. Si nosotros le pedimos de corazón que nos perdone, Él nos perdonará. Mas, sin embargo, le va a costar volver a ser un poco el mismo con nosotros, ¿verdad? A lo mejor sus bendiciones disminuirán por un momento. Pero, Él siempre va a estar ahí con nosotros. Les invito a que veamos aquí en Colosenses 4.23. Digo, 3.5. ¡Aleluya! Que podemos ver una de las cosas o los pasos que Dios nos pauta para ser verdaderos adoradores. Y seguir esa partitura que Dios nos ha encomendado a nosotros. Porque cada partitura tiene su fin. Si pueden ver, cada partitura tiene un nombre. Tiene, sí, el nombre de la canción. Cada partitura es diferente. Entonces, veamos nuestra vida con una partitura. Que en esa partitura, por ejemplo, mi partitura ponga Paula. Y que yo al llegar al fin de la partitura pueda cumplir, pueda haber ido por cada una de las notas de los pasos que Dios me ha dado y por los cuales me ha guiado. Y que al llegar de la partitura sea un olor, una partitura agradable a los oídos de Dios, a los ojos de Dios, al corazón de Dios. Entonces, aquí en Colosenses 3.5 dice, Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, maldicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Entonces, ¿cuál va a ser el primer paso que el Señor me va a poner en mi partitura? Primeramente, Él me quiere desechar de todo lo malo, ¿verdad? Entonces, puede ser do, la ira, re, el enojo, ¿verdad? Mi, paso a mí, y en mi, la blasfemia. Entonces, el Señor me va a ir encaminando y me va a ir ayudando a quitar todas esas cosas, siempre y cuando que tenga mis oídos, mis ojos y mi corazón abiertos a la palabra de Dios. Entonces, sigue diciendo, vestidos pues como, allí en el 3.2 se dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de macedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo a vosotros. Entonces, el Señor ya me ha quitado, ya he ido encaminándome en mi partitura, ya voy por el segundo pentagrama. Y el Señor ya me ha quitado todo lo malo, ¿verdad? Ya me ha puesto ropas limpias, ya me ha quitado todo lo malo que había en mi corazón. Entonces, ahora Él me va a ir añadiendo cosas que me van a dar a mi vida, ¿verdad? Me va a ir añadiendo el perdón, el perdón. Por ejemplo, el otro día yo estaba en mi instituto y estaba en clase, y hubo un momento en el que un compañero me dijo cualquier algo, me dijo como para molestarme, o porque, claro, claramente ellos saben que yo soy cristiana y que yo tengo un Dios y yo creo en un Dios. Y entonces me empezaron como a decir, yo subí una foto a una de las redes sociales que puse, Dios se necesita. Entonces yo estaba en mi clase, habíamos acabado, terminado de acabar una clase, y vino este chico y me dice, me dijo cualquier, o sea, ya no me acuerdo ahora que me dijo, pero dentro de eso, dijo, porque Dios te necesita, Paula, ¿verdad? Me dijo así, en un tono de burla. Y yo lo miré y le sonríe, le sonríe y le dije, sí, Dios me necesita. Y él se quedó como mirándome porque, claro, él lo había hecho en tono de burla, en tono de ofenderme. Y al ver mi reacción, no me ofendí contra Él. Simplemente pensé y le dije, Dios, perdónalo porque no sabe lo que está diciendo y ¿qué le está diciendo a la hija de Dios? Entonces, Dios me va a ir dotando, a medida que yo voy tocando, que voy caminando por esa partitura, Él me va a ir dotando de todas las cosas que Él quiere que yo tenga en mi corazón, para que al final de la partitura yo pueda ser un verdadero adorador. Amén. ¿Y cómo es un verdadero adorador? ¿Cómo adora un verdadero adorador? ¿Cómo creen ustedes que adora un verdadero adorador? En espíritu y en verdad, ¿verdad? Un adorador adora en espíritu y en verdad, como dice allí en Juan 4.23-24, como leímos el principio del ascenso, dice, 23, Juan 4.23, Más ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre en tales adoradores busca que le adore. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Entonces, listo, en espíritu y en verdad. Ya hemos visto que a lo largo del pentagrama Él me ha ido quitando cosas primero, ¿verdad? Primero Él me fue quitando cosas. Después, Él me fue añadiendo cosas. ¿Pero para qué? Para que yo adore en espíritu y en verdad. Amén. Para que yo adore con mis actos. Cuando yo estoy lleno del espíritu del Señor, cuando yo le adoro en verdad y en espíritu, yo estoy lleno de Él. Y cualquier cosa que haga, no sea solo cantar o tocar un instrumento, yo no voy a estar adorando en espíritu y en verdad. Entonces, tú no solamente, como dije al principio, adoras con instrumentos, o adoras con tu voz, adoras con tus actos, con tu vida diaria, todo eso es olor grato a los días de Dios. ¿Verdad? Al corazón de Dios, a Dios le agrada, y Él se pone contento de ver a su Hijo adorándolo en espíritu y en verdad. Entonces, pero también hace falta, o sea, aparte de, ya hemos llegado hasta aquí, de adorar al Señor en espíritu y en verdad, pero, ¿qué es el espíritu? ¿O qué te da el espíritu a ti? El espíritu también te da unos frutos, ¿verdad? Y mediante el espíritu tenemos que tener esos frutos, porque si nosotros no tenemos esos frutos, significa que no tenemos el espíritu. ¿Amén? Entonces vamos a ver allí en Gálatas 5.18. ¡Gloria a Dios! Y dice, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las sobras de la carne. Ahí nos está hablando de las sobras de la carne, las cuales no son del espíritu, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos estas sobras de la carne todavía, nosotros ni siquiera podemos adorar al Señor en espíritu y en verdad. ¿Qué dice? Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejeas, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas lo heredarán el reino de Dios. Y aquí dice, aquí viene lo que les estaba hablando, dice, más el fruto de Dios, más el fruto del espíritu, perdón, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué pasa? Si yo al principio de mi partitura, como les decía antes en el metagrama, el Señor me ha quitado todas esas cosas, voy bien, voy bien, voy bien encaminado, y no he fallado. Más sin embargo, cuando el Señor me está añadiendo cosas, yo no le quiero ir, o me salto una nota que Él me está dando, ¿qué dice? Me falta algo. Ya no estoy yéndole del espíritu. Ya mi vida no es un olor grato ante Dios. ¿Verdad? Porque yo me he saltado una nota, me he saltado un paso que Dios me ha dado, y he fallado. Entonces, si he fallado, y llegó así al final ya del metagrama, ya he tocado toda mi canción, y yo digo, uy, ya está, ya terminé. Y yo voy a pensar, dije, uy, Señor, lo hice bien, todo me salió bien, estoy contenta, estoy agradecida, digo, mi Señor, tú, tú, te espera en el cielo, por así decirlo, ¿verdad? O, digamos que ya llegamos al final de nuestra vida, y pensamos, que nos vamos a ir con el Señor, que nada más, nos juramos, nos vamos a ir con el Señor, o cuando venga el arrebatamiento, nos vamos a ir con el Señor. pero si tú no has tocado bien esa partitura, tú no te vas a ir con el Señor, porque no le has adorado en espíritu y en verdad, no has tenido lo que Él te ha dicho que tengas, no le has obedecido que es lo primeramente que Dios pide de nosotros, no le has adorado en verdad. Entonces, si yo me salto cualquier cosa de la partitura, de los pasos, de las notas, y el Señor me vaya dando a lo largo de mi vida, al final, cuando llegue, cuando termine de tocar esa partitura, no va a ser lo que yo esperaba. Porque en verdad, mi vida no ha sido lo fragante a Dios. Porque yo no he adorado al Señor en espíritu, y en verdad, como Él me decía. Entonces, yo te invito a que tú te hagas un esquema, en el día de hoy, y mires tu partitura, mires tu pentagrama, y mires cada uno de los pasos que el Señor te ha dado. Mires si has tocado cada una de las notas que el Señor te ha dado, si has escuchado lo que el Señor te ha dicho, si has tenido tus oídos, tus ojos, y tu corazón abierto a Dios. Si has amado a Dios como es en verdad, y si lo has adorado en espíritu y en verdad. Hazte un esquema a ti mismo, y pídele al Señor que si te falta cualquier cosa, que vuelvas otra vez al inicio de aquella partitura. Porque cuando un pianista está ensayando, va tocando su partitura, y en un momento puede que se llegue a equivocar. Pero ¿qué hace el pianista? Él no lo sigue, y dice, ¡Ah, esto ya lo dejo así! No. Él vuelve al principio y empieza otra vez. Paso a paso, nota por nota. Pero si él sigue, y entonces, bueno, sigue así, y vuelve y fala. Entonces, él no para ahí tampoco. Él no se da por vencido, y le dice, ¡Ah, ya estoy cansado, ya no puedo tocar eso! No. Si él en verdad quiere tocar esa partitura como es, si tú en verdad quieres ser un verdadero adorador, él vuelve a empezar. Y vuelve a empezar otra vez desde el principio, paso por paso, nota por nota, como es, tiempo por tiempo, ¿verdad? Entonces, abramos nuestros oídos, con nuestro corazón, y nuestros ojos al pentagrama, a lo que tiene Dios para nosotros. Y para nuestras vidas. Porque, esa partitura nos va a llevar, a tener la partitura de un verdadero adorador. Amén. Yo no sé si, a lo mejor, tú digas, ¡Ay Dios mío! Como que sé que me han pasado varios pasos. Como que me han faltado varias notas. Si tú no sabes así, pídele al Señor que te ayude a empezar de nuevo. Paso por paso, nota por nota, para que al final de tu carrera, al final de esa partitura, tú puedas decir, soy un verdadero adorador. Que adoro en espíritu, y en verdad a mi Padre, porque tengo los nietos de espíritu. Porque he seguido cada paso que el Señor me ha dado. Cada nota que él ha puesto, la he seguido, la he tocado. ¿Verdad? Entonces, yo te invito en esta mañana que te pongas en pie, y que le pidas al Señor, que él sea ayudándote, y guiándote en cada uno de los pasos, en cada una de las notas, que él te dé. que te dé un corazón abierto a su palabra, para que puedas escuchar su voz, para que puedas escuchar lo que él te está diciendo, para que puedas obedecerle, para que puedas ser un adorador en espíritu y en verdad. ¡Aleluya! ¡Amén! Entonces, yo te invito en esta mañana, que te haga un adorador en espíritu y en verdad. Señor Jesús, gracias te doy, Señor, por tu palabra, Dios mío. Gracias, al amado Señor, por hablar a mi vida, Señor. Te ruego, Dios Todopoderoso, que seas tú guiándome, por el camino de mi vida, Señor, para poder ser un verdadero adorador. Que no solo te adores, Señor, en esta tránsula en mi nombre, que te adore en espíritu y en verdad. Que te adore con el corazón. Que mi vida, al final de la partitura, sea olor fragante a ti, Señor. Santo guíame, Señor, Señor, te lo ruego, Dios Todopoderoso. Dios está buscando un adorador, un adorador, que levante su voz, Dios Todopoderoso. que levante su voz en alabanza, y cualifique a Dios, y cualifique a Dios. Que le alabe, que le adore, Espíritu y el verdad, Espíritu y el verdad, que le alabe, que le adore, Espíritu y el verdad, que le alabe, que le adore, Espíritu y el verdad, que le alabe, 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 que le al Enseñame tu camino seros Y andares en tu luz Enseñame tu camino seros Y andares en tu luz Dame un corazón entregado a ti Para honrarte, oh Dios Purificame, límpiame Señor Y llame de lo que impida el fluir Purificame, límpiame Señor Y llame de lo que impida el fluir De tu amor Y llame de lo que impida el fluir Bueno, pues vamos a hacer 15 Y llame de lo que impida el fluir